Vámonos a Guerrero, mire, asesinaron en Chilpancingo a Enrique Hinterholzer, extitular estatal de la Comisión de Atención a Víctimas. Esto sucedió la madrugada del sábado en un bar. Hasta allá llegaron sujetos armados al establecimiento y empezaron a dispararle ahí al funcionario. Pues más temas de violencia, lamentablemente, que impera en nuestro país. ¡Vamos!